Agentes de la Policía Nacional llegaron a la vivienda de la señora Mayra Cristina López, quien fue encontrada muerta a eso de las 11 de la mañana en su casa de habitación en Residencial Valledorado. Se presume que la mamá de la doctora Karina Peña pudo haberse quitado la vida, pero aún la institución policial no tiene una versión oficial y científica de los hechos. Yo solamente les pido a ustedes calma, nosotros vamos a convocar a una entrevista de prensa a través de nuestra dirección de las zonas públicas para darle más detalles. Lo único que les pido es que me disculpen, que nos dejen hacer el trabajo en el lugar y después nosotros vamos a estar ampliando la información. Doña Cristina López fue conocida por la opinión pública por la lucha que libró en la denuncia de negligencia médica que hizo por la muerte de su hija la joven doctora Karina Peña, quien falleció en el Hospital Salud Integral el 8 de abril del año pasado. De acuerdo a vecinos y amigos, ella nunca logró superar esa pérdida. Es una madre para mí agobiada, entristecida por todo lo que ha sufrido en estos últimos meses con el fallecimiento de Karina, que era su única hija. Eso para ella, para mí, mi interpretación es que ella no pudo reponerse nunca a ese dolor porque yo conversaba con frecuencia con ella y siempre el dolor de la muerte de Karina. Porque María Cristina era una mujer que tenía todavía mucho por delante y ella estaba iniciando una nueva obra con la fundación que llevaba el nombre de su hija, Karinita Peña, con María Cristina. Además de compartir aquí en la comunidad durante muchos años, trabajamos juntos en la Contraloría de la República, era una excelente abogada. Es que ahí nunca se le había la cara, sola, de casualidad uno estaba en la puerta. La veíamos salir, ese era el comandado tal vez y veía, pero ella de su casa nunca salió. ¿Vivía sola en su casa ahí? Sí, con una muchacha creo yo que vivía ahí. En memoria de la doctora Karina Peña López, su madre decidió conformar una fundación dedicada a brindar asesoría a las familias con casos de negligencia médica. En su casa se observa el rótulo de esa organización. Ella era viuda y los dos hijos que le quedaban vivían fuera de su hogar. Néstor Telles, Noti Voz.